...la provincia que es Entre Ríos, con ustedes Sergio Pato Urribarri. Lo ha dicho muy bien, Urribarri, 4R. Bueno, muy buenas noches, la verdad, tremendo orgullo de estar aquí, y precedido por Ricardo, con esa claridad y contundencia y autoridad con la que expresa estas reflexiones que nos ha expresado, y también acompañado por un amigo, un compañero de la gestión, de la política y, ¿por qué no decirlo de la vida?, porque ya son muchos años de esta relación con uno de los jóvenes más destacados, destacadísimos, que irrumpió volcánicamente a partir de la llegada de Néstor, y que no sólo irrumpió, sino que mostró la gestión que está llevando adelante, su inteligencia, su valentía, su lealtad al proyecto, demostrado en un momento más bravo, como decía él recién, y que hoy, con todo derecho y con antecedentes que lo avalan, está caminando esta grande, grandísima provincia de Buenos Aires, para suceder al actual gobernador de la provincia, y tiene todo, todos los atributos, Diego, para poder sucederlo, y seguir transformando desde este lugar, lo que ha hecho desde la acción. Como aquí ya lo ha expresado, Diego, y quien me ha presentado, vengo de la provincia que muchos de ustedes quizá conozcan, y los que no han ido en estos últimos siete años, si van, no la van a conocer, o no la van a reconocer, porque gracias a este proyecto nacional, nuestra provincia, querida provincia de Entre Ríos, que era una provincia muy marginal, a pesar del enorme potencial, la enorme riqueza que tenía, la ubicación estratégica, habíamos sido olvidados, soslayados, invisibilizados, por los gobiernos desde Perón hasta Néstor. Increíblemente, una provincia rica, todo lo tiene Entre Ríos, todo, absolutamente todo. Pero bueno, ese carácter insular que tiene, más las hipótesis de conflicto que en la historia, nos tenían como la última trinchera vacía, porque temían que desde Brasil invadieran por Entre Ríos, capital federal, nos tuvieron como la última trinchera vacía. Y imaginen ustedes que en el año 66, 65, 66, dos gobernadores, valientes gobernadores, como Silvestre Ben y Uranga de Entre Ríos, Silvestre Ben y de Santa Fe, decidieron hacer el túnel que uniera Entre Ríos al continente, y el gobierno nacional, que no puso un peso, delimitó el diámetro del túnel, porque temían que por ese túnel invadieran con los tanques brasileños la gran capital. Increíble, de ahí venimos los entrerrianos. Y nos pasó de todo, como les pasó a muchísimos, muchísimos argentinos de esa Argentina profunda, mal llamada interior del país. Y a mí no me lo contaron, esto que les voy a decir, porque lo viví en carne propia, lo viví con mi familia, de cómo expulsaron a los jóvenes de nuestros pueblos. Yo nací y viví en un pueblito muy chiquito, Arroyo Barú, se llama. Mi padre vivía con el jefe de estación. Vivíamos ahí en la estación, donde papá trabajaba, ahí vivíamos. Como todos los jefes de estación, que en la Argentina desgraciadamente quedaron en la calle como mi padre, y veíamos en el coche motor, a la tardecita todos los días, cuando se iba la familia a despedir a los jóvenes de nuestros pueblos, y no volvían nunca más a nuestros pueblos. Vaciaron nuestros pueblos de lo mejor que puede tener la sociedad, que eran los jóvenes, adolescentes. Y eso lo sufrimos, repito, desde Perón hasta Néstor. Y nuestros pueblos fueron quedando pueblos fantasmas. Encima cerraron los ferrocarriles. No teníamos medio de transporte, no teníamos comunicación. Y la verdad que sufrimos, como pocos argentinos sufrieron esos casi 30 años de olvido, de invisibilidad. Y fue entre ríos, entre ríos. Nuestra provincia es la que vio a Néstor el primer día como presidente de todos los argentinos. Fue un 27 de mayo de 2003. Él había asumido el 25 de mayo de 2003. Y el primer día de trabajo como presidente fue entre ríos. Había muchas provincias que estaban mal, muy mal, económicamente, socialmente. Pero entre ríos había sufrido una doble crisis. La crisis nacional, que todos saben cómo terminó, con más de 30 muertos. Y la verdad, con un dolor impresionante. Pero entre ríos tenía otra crisis, que era la crisis local. La emisión irresponsable de bonos provinciales. Se habían inundado. Entre ríos eran los bonos federales. Para colmo, les llamaban BOFE. Tras que no valían nada, los bonos federales, los BOFES entre ríos empobrecieron a los empleados públicos, a los empleados en general. Y Néstor va un 27 de mayo de 2003. Hoy es 8 de mayo. Imagínense, un 27 de mayo todavía no se había dado un solo día de clases en Entre Ríos. Desde el 1 de marzo al 27 de mayo no se había dado un solo día de clases. De ahí venimos. En Entre Ríos está Concordia, que es la ciudad donde vivimos hace 23 años. En ese momento tenía un 26% de desocupación. Un 63% de pobres. De ahí venimos los endorrianos. Una provincia rica, con agua, tierra fértil. Entre Ríos tiene el 2% de la tierra de la Argentina y tiene el 11% de la tierra fértil. Y estábamos empobrecidos. Y llegó Néstor ese día, como después lo conocimos un poco más, desprolijo. Pidió un micrófono en la vereda de la Casa de Gobierno, porque en ese momento había un gobierno radical que había sido el responsable de la destrucción de la sociedad entrerriana. Y pidió un micrófono en la vereda. Nos habló un puñado, éramos un puñado. Y la verdad que cuando él empezó a hablar, y habló de ese sueño que tenía, y él no decía, yo no tengo el sueño de la revolución productiva, del salariazo. El sueño que yo tengo es que la Argentina sea un país normal. Parecía una cosa tan lejana, tan difícil. Decía, el sueño de que los chicos puedan comer todos los días. De que vuelva a haber trabajo en la Argentina. Que memoria, verdad y justicia puedan ser valores permanentes. Que la educación sea una prioridad. Yo recuerdo verlo a Néstor en todas las plazas de la Argentina, visitando las carpas blancas de los docentes argentinos, recordarán ustedes que no tenían para comer. Bueno, y esas cosas que él nos prometió en la esplanada, en la vereda de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, después las cumplió a todas. A todas. Es el 24 de marzo del 2004, cuando dijo, procede, se bajaron los cuadros, nos dimos cuenta de que memoria y verdad y justicia venía en serio. Ellos van a ser valores permanentes en la Argentina. Bueno, millones de puestos de trabajo, derechos laborales, que es tan o más importante que tener trabajo. 1.500 convenciones colectivas de trabajo en estos años dan fe de lo que digo. La educación pasó a tener un 2% a casi un 7% que se ejecutó el año pasado. Muy pocos países en el mundo destino a los recursos que destina Argentina, al Estado argentino, para la educación. Pero se nos fue muy pronto, la verdad. Y recién Diego recordaba aquel 8 de octubre de 2010. En esos últimos días, Néstor había estado dos veces en Entre Ríos. El 30 de septiembre, un acto con más de 60.000 personas en Concordia, que Cristina no pudo viajar, porque fue el día que intentaron derrocar a Correa, al presidente de Ecuador, y ella convocó a los presidentes latinoamericanos, de UNASUR, aquí en la Argentina, y va Néstor. Y a la semana vuelve, el 7 de octubre, el día de mi cumpleaños, número 51, y lo festejamos en Igualhuaychú. De ahí nos fuimos a Buenos Aires y me invitó para ir el 8 al otro día, el aniversario del nacimiento de Perón. 8 de octubre nos fuimos juntos con Diego en helicóptero a San Vicente. De ahí nos fuimos al sur, porque había otra movida para derrocar a un gobernador, a Daniel Peralta. Y en todos esos viajes, 4 o 5 viajes en menos de un mes, actividades, actividades, él nos pedía casi con una desesperación que cuidemos a Cristina. Nos decía, cuídenla Cristina, y nosotros no entendíamos, entendimos después, a los pocos días cuando fallece, por qué nos pedía que... porque fue su último acto de dignidad humana, su muerte, fue el último acto que él brinda y se brinda a los argentinos. Y cuando él decía, cuídenla porque le toca lo más bravo, a Cristina le va a tocar lo más bravo, que es enfrentar a los poderes fácticos, a los poderes que no son producto de ninguna elección, sino que son poderes concentrados, porque se han enriquecido a costa de la pobreza del pueblo durante 30, 40, 50, 100 años. Y nos dimos cuenta de que Cristina, no solo que le tocaba lo más bravo, sino que después lo hizo, lo hizo, con política de Estado, que claramente son los trazos orientadores del cambio de época en la Argentina, ella recupera ámbitos estratégicos para la política y para el Estado. Primero, lo veníamos hablando con Diego en el avión, recupera la autonomía financiera, financiera estatizando los fondos de la FJP y además de recuperar la autonomía, recupera programas o genera programas sociales que hoy son el orgullo del país más justo de Latinoamérica como es la Argentina. Programas sociales que permiten tener niños embarazadas, jóvenes, adolescentes, adultos, mayores, todo con cobertura social, todo con cobertura social. Recupera algo que para los argentinos fue, es y será un emblema nacional que es YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales para la Argentina, para el desarrollo de nuestro país y encima ponen el troleano en frente, más orgullosos todavía estamos. Digo, recupera... Recupera la voz y la palabra con la ley de medios tan discutida, tan debatida y tan demorada por algunos jueces de esta república. De esta república. Jueces que hasta el día de hoy con cautelares han ido demorando la aplicación 100% de esta ley. Pero además recupera algo y que creo es por lo que la odian, por la que intentan destituirla cada tanto, no sabemos de qué se van a disfrazar ahora, pero seguramente vendrá algún intento destituyente más. Y es que ella haya recuperado al Estado y a esto, a la política como una herramienta de transformación de una sociedad muy injusta. No se lo van a perdonar jamás. Recordarán ustedes, queridos compañeros y compañeras, y esto lo voy a decir con dolor, como gobiernos democráticos en la Argentina, supuestamente peronistas, algunos de ellos, designaban management, gerentes de multinacionales como ministros de economía. Increíble, eso pasó en la Argentina, en gobiernos democráticos y supuestamente peronistas. Y ahora, es el Estado, es la política, aun con las imperfecciones que ustedes puedan marcarnos, con las imperfecciones, con todo lo que falta, pero con mucho hecho, muchas cosas que le han llevado a dignidad a los argentinos, es la política la que maneja la economía y por eso, por eso van a seguir intentando destituirla. Lo han intentado con corridas cambiarias, lo han intentado con la sedición policial en el año 2013, lo han intentado con la crisis con las patronales, el enfrentamiento con las patronales, con los terratenientes del sector agropecuario argentino, que a nosotros lo estuvieron a maltraer. Yo estuve al borde de desaparecer políticamente. Me quedé en mi gobierno y esto, ya ahora lo cuento con orgullo, en ese momento no me daba ni para contarlo. La Cámara de Diputados de Entre los Ríos tenía en ese momento 28 diputados, yo tenía uno solo, uno solo, que intentaba defender encima antes de cumplir el primer año de gobierno, lo hice renunciar y lo designé al Ministro de Desarrollo Social, tres años con cero diputados, cero, y sobrevivimos, sobrevivimos, como otros, yo no soy el único, cientos de dirigentes les pasó lo que me pasó a mí en Entre Ríos con los ataques a mí, a mi familia, a nuestros amigos, momentos muy bravos, en charlas por allí más de amigos cuento situaciones muy bravas que me tocó a mi familia, a mis hijos, tener que trasladar a tus hijos porque patoteros organizados y algunos ayudados por los marginales de la política y los marginales del peronismo porque gracias a Dios la crisis con la patronal agropecuaria vino a limpiar la política, algunos quedaron definitivamente en el país del centenario, algunos de esos que se decían peronistas quedaron en el país del centenario, ese país para poco, nosotros quedamos aquí en el país del centenario, el país que conduce Cristina Fernández de Kirchner y es el país para todos, para los 40 millones de argentinos, nos pasó de todo y Cristina logró en estos años que podamos no solo andar orgullosamente por nuestro país diciendo lo que hemos hecho y lo que defendemos, las ideas que defendemos, sino también por el mundo. Miren, a mí me tocó, tuve la dicha de acompañar a nuestra Presidenta más de 30 viajes por el mundo. El primero de ellos fue a pocas semanas de la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos y se hace el primer G20 en Estados Unidos, en Washington. Todavía estaba el Presidente George Bush que la miraba con un pie, con una bota arriba de la mesa, la escuchaba hablar de nuestra Presidenta, un irrespetuoso. Y después he ido a 5 de los 6 G20, a 4 exposiciones en Naciones Unidas y a otros tantos lugares en el mundo y siempre nuestra Presidenta ha dicho lo mismo, una coherencia puesta a prueba en todos los ámbitos más bravos del mundo. y las advertencias que ella hacía en noviembre del 2008 cuando les decía de que si la economía no se ponía al servicio de la sociedad, del pueblo, iban a pasar o iba a haber una crisis global como la que hoy padecemos. Veníamos leyendo un informe de uno de los empresarios más ricos del mundo, creo el más rico del mundo, que advierte por un email a sus empleados del cuidado que hay que tener con lo que está pasando en la economía por esta crisis global que aquí estos medios de comunicación concentrados no quieren publicar. El año pasado la Eurozona decreció y nosotros sobrevivimos y estamos para seguir creciendo. Digo, también podemos andar por el mundo orgullosamente diciendo que pertenecemos a un proyecto político no solo nacional, popular, democrático, sino un proyecto político que gobierna para la gente, para los 40 millones de argentinos. Por eso, por eso, es que van a seguir intentando, van a seguir intentando debilitar. Yo el día, creo que fue 14 de noviembre, firmé una columna en tres o cuatro diarios del país donde anticipaba, advertía, sin ningún dato muy concreto, pero bueno, el olfato que uno adquiere en esos pueblos chicos como el mío, donde voy, este domingo voy porque mi hermano es médico en ese pueblo, en ese arroyo barul, como los pueblos nuestros de la Argentina que aprendemos a olfatear. Yo el 14 de noviembre en una solicitada advierto que el golpe institucional venía del lado de la justicia. Lo dije, que Víctor Hugo me hace una nota, está grabada, y vino, Dios quiera que vuelvan a fracasar como fracasaron con la denuncia de algunos fiscales y jueces del partido judicial que esta vez, gracias a Dios, mostraron y dieron la cara porque ahora ya sabemos quiénes son, eso es lo bueno. Y estamos viviendo, quizás, lo dijo Ricardo muy claramente, no sólo el periodo democrático más prolongado en la historia argentina, sino estamos viviendo algo que es mucho mucho más valioso y es por lo que nos sentimos orgullosos aquí en el mundo, estamos viviendo el ciclo más profundo en materia de empoderamiento ciudadano. Hoy los argentinos ejercen derechos políticos, sociales, culturales, laborales, económicos todos los días, todos los días nos interpelan a quienes gobernamos un municipio, una gobernación o la presidencia, eso es lo bueno, nuestra presidenta va a dejar la varilla tan, pero tan, pero tan alta que muchas noches yo y imagino que los otros compañeros que como yo pretenden suceder a Cristina a mí me provoca desvelo, sinceramente, equiparar esa varilla, poder continuar un gobierno de tantas realizaciones como se dice en el campo, nuestro pago, la bota de potro no es para cualquiera y la verdad que sucederá a Cristina, yo a veces escucho cada cachivache de la oposición, Dios y la Virgen, Dios y la Virgen, si esa gente gobierna en Argentina, Dios y la Virgen, entonces, por eso es tan bueno estos momentos de reflexión, de debate, de enriquecernos unos a otros, porque yo también sinceramente se lo digo, tengo un sueño y se lo he dicho a Diego y es un sueño parecido al de Néstor pero después de que se han hecho tantas cosas y el sueño que yo tengo, ya sea yo o quien sea, pero quien suceda a Cristina, no haga borrón y cuenta nueva y tire por la borda todo el esfuerzo de millones de argentinos, ese es el sueño que tenemos nosotros y saben qué, yo creo que podemos seguir soñando porque tenemos un país no solo socialmente justo, tenemos un país económicamente soberano, hace exactamente un año yo tuve la suerte de lograr una entrevista con el premio Nobel de Economía en la Universidad de Colombia en Estados Unidos Joseph Stigley una charla hermosa de casi dos horas y en un momento él me dice conocedor de la realidad argentina, latinoamericana me dice gobernador la Argentina es uno de los países que va a seguir creciendo o que más va a crecer una cosa así y no por lo que usted dice yo le contaba del potencial agroalimentario hidrocarburífero me dice no, no solo por los alimentos no solo por el petróleo no solo por el gas ustedes van a crecer porque los países que más van a crecer son los países soberanos y gracias a la decisión de Néstor 2005 que continuó Cristina en 2010 el desendeudamiento argentino nos logró esto ser soberanos poder tomar decisiones autónomas sin tener que pedirle permiso al Fondo Monetario ni al Banco Mundial ni al Irú Burú de la economía lo tomamos nosotros la decisión y para terminar no puedo soslayar algo que dijo Ricardo y que me puso la piel de gallina y que tiene que ver con algo que va a suceder el 29 de junio de este año y que lo vamos a festejar como se debe festejar no solo porque sucedió en nuestra provincia en un lugar que se llama Arroyo de la China ese congreso que se llamó Congreso de Oriente que lo llevó adelante alguien que como bien dijo Ricardo estuvo enterrado durante décadas por la historiografía oficial argentina mitrista historiografía oficial mitrista y que fue José Cervaso Artiga el primer caudillo del río de la Plata y que verdaderamente quería esa patria grande ese día el 29 de junio de 1815 se declara la independencia no solo de España de cualquier otra dominación extranjera congresales de millones corrientes entre Río Santa Fe Córdoba y la banda ambiental se reunieron allí en el arroyo de la China en Concepción Uruguay en Entre Ríos y vamos a cumplir 200 años y no solo vamos a festejarlo a lo grande porque se cumplan 200 años vamos a festejarlo a lo grande porque gracias a Néstor gracias a Cristina gracias a Evo a Lula a Hugo Chávez a Correa a Dilma a Pepe Mujica esa patria grande que soñaron Artigas a Martín y otros tantos hoy la estamos consolidando hoy tenemos patria grande en serio los centrarianos este gobernador tuvimos la suerte de tener el último encuentro del Marcosur en Paraná en el mes de diciembre pasado ahí me pude dar cuenta y terminé de comprender y de entender a personalidades como recién decía Ricardo como la de Evo Morales un tipo íntegro sencillo pero hacedor convencido comprometido con su pueblo boliviano cuando me con horas estuvimos compartiendo como somos los entrerrianos de invitar a comer un churrasco un pescado tomar un mate para el fútbol tuvo dos días ahí cuando él nos contaba con orgullo cómo pasó a repartir la utilidad de la ganancia del gas en Bolivia hasta que él llega los gringos como decía él se llevaban el 82% del esfuerzo de los bolivianos y el 18% quedaba en el pueblo boliviano ahora el 82% queda el pueblo y el estado boliviano y el 12% porque 6 puntos le quitan para pagar queda para los gringos y ahí uno entiende por qué lo por qué lo atacaron tanto a Evo también no es por una cuestión ni siquiera ideológica son intereses económicos porque se han quedado durante un siglo y medio con el esfuerzo de la gente a nosotros nos llenaron de pobre la Argentina como llenaron de pobre a Brasil y a toda Latinoamérica por eso es que hay que no solo militar como decía Diego creo que eso es elemental sino hay que multiplicar hay que decirle a los argentinos y mirando en la frente que tenemos que ir para adelante pero siempre mirando por el espejo retrovisor lo que nos pasó yo no me voy a olvidar más y los entroquianos no nos vamos a olvidar más de dónde venimos porque si nos llegamos a olvidar podemos tropezar con la misma piedra pero tenemos que decirle a la gente permanentemente que no se olviden de esto porque la desgracia puede estar a la vuelta de la esquina porque estos ataques furibundos han cambiado o han por allí confundido a un sector de la clase argentina que fue como dijo Cristina aquellos que pelecharon es lo que más duele que aquellos que pelecharon uno tiene familias amigas que cuando llegan estos no tenían ni una casa tienen su casa han conocido el mundo y quizás al cuarto o quinto viaje a Europa porque no le cambiaron dólares se hicieron antiquineristas ¿cómo carajo puede ser eso? en un país que cambió para que esa gente viva mejor no mucho más agradecerles de corazón por esta atención y por el respeto decirles que como se lo ha dicho a la mayoría de los argentinos que yo esta vez estoy convencido convencido como todos ustedes de que no vamos a ir para atrás que los argentinos no van a querer embarcarse en proyectos políticos de fracaso garantizado son los mismos de la alianza del 99 y conducidos por los mismos que los condujeron en el 99 los poderes económicos vinculados a los medios de comunicación masiva que quiere poner el presidente para quedarse otra vez con lo que le quitamos solo en la FJP 22 mil millones de dólares de comisiones entonces convencido de eso pero también de otra cosa queridos tandilenses de que al igual que Néstor y al igual que Cristina nosotros no debemos permitir que escriba nuestro destino somos nosotros los que tenemos que escribir nuestro destino y al igual que creyó él y que creyó Cristina y que cree Cristina nosotros no debemos aceptar el mundo como es sino como debería ser pero para lograr eso hay que doblar la apuesta hay que estar unidos solidarios inteligentes y siempre con memoria memoria en quienes en aquellos que hoy ya no están y que dejaron la vida para que nosotros hoy podamos estar soñando en continuar esto gigante enorme que ha hecho Néstor y Cristina entonces por la memoria de él de Juan Perón de Eva Perón y de otros tantos patriotas argentinas de corazón muchísimas muchísimas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!